Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Si esta tierra alviera en fuego, ¿a dónde iremos pues a morar? Si esta tierra alviera en fuego, ¿a dónde iremos pues a morar? Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Si esta tierra alviera en fuego, ¿a dónde iremos pues a morar? Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Si esta tierra viene el fuego, ¿a dónde iremos? Si esta tierra viene el fuego, ¿a dónde iremos? Si esta tierra viene el fuego, ¿a dónde iremos? Y yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar. Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar. 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 Yo iré, yo iré. Yo iré con Jesús a morar. Yo iré, yo iré con Jesús a morar. Yo iré, yo iré con Jesús a morar. Yo iré con Jesús a morar. Yo iré con Jesús a morar. ¡Suscríbete! 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 Y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da querer para poder vencer. Y aleluya, 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 aleluya. Y aleluya, 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 aleluya. La gloria abajo, la gloria abajo, yo bebo, которые, la gloria, la gloria abajo, yo bebo, ahí. Aleluya, Aleluya... ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! La gloria bajo aquí, Dios quinto como que la gloria bajo, la gloria bajo, la gloria bajo, yo quinto como que la gloria bajo, la gloria bajo aquí. ¡Aleluya! 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 ¡La gloria va a ver a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡La gloria va a ver a Dios! El juventud está en la mano de Dios, no hay por qué temer a la ferte casada. Él sabe que Dios fía la fuente, la fuente carmesía. Él sabe que yo fui, mi salvación está en la mano de Dios, no hay por qué temer a la ferte casada. Él sabe que Dios fía la fuente carmesía, la fuente carmesía. Él sabe que yo fui, gracias por la sangre, gracias por la sangre, gracias Señor por tu sangre, que me revivió. Yo te doy gracias por la sangre, gracias Señor por tu sangre, que me revivió. Oh, gracias por la sangre, gracias por la sangre, gracias Señor por tu sangre, que me revivió. Oh, gracias por la sangre, gracias Señor por tu sangre. Él sabe que Dios fía la fuente carmesía, gracias por la sangre, gracias Señor por tu sangre, que me revivió. Que me revivió. Yo te doy gracias, por la sangre, gracias Señor por tu sangre, que me revivió. ¡Gracias por la sangre! 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 Que me hable a mí Que me hable Que me hable Que me hable y y y y y Que me abre a mí, que me abre a mí, que me abre a mí Ay, a través, a través, a través del fuego, a través del fuego A través del fuego, a través del fuego, a través del fuego Que me abre a mí, que me abre a mí, que me abre a mí Que me abre a mí, que me abre a mí, que me abre a mí En el bote sin ahí, yo me he hecho mal y me he hecho en el bote sin ahí Y a través del fuego, y a través del fuego Y a través del fuego, y a través del fuego Y a través del fuego, y a través del fuego Y a través del fuego, y a través del fuego Y que me abre a mí, que me abre a mí Que me hable 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 a mí ¡Aleluya! 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 El tiene vestidura blanca Y en el cielo blanca, y una bata se le dice Ay, la gloria rey que manda, y una bata se le dice Ay, la gloria rey que manda, y una bata se le dice Ay, la gloria rey que manda, y una bata se le dice Y una bata se le dice Y una bata se le dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!